Hola, mi nombre es Marta Sivina, soy enfermera quirúrgica y editora de la revista Café Amjet. Grabo este vídeo desde mi casa, en Girona, porque quiero explicar unos hechos muy graves. Todo el mundo tiene que saber que PP, PSOE, UPyD y CIU se han unido el pasado 6 de mayo para llevar a cabo el mayor ataque a la democracia desde el 23F. Lamentablemente, esto no es un documental de ficción como el de Jordi Évole. Gracias a diversos documentos filtrados por la plataforma Fíltrala y por Wikileaks, tenemos suficiente información para afirmar que estos cuatro partidos se han unido para inutilizar definitivamente el Parlamento. Si no paramos sus planes, va a dar igual a quién votemos, va a dar igual que gobierne Pablo Iglesias, Ada Colau o David Fernández. Lo que quiero explicar es muy importante. Te pido, por favor, que me escuches hasta el final. El pasado 6 de mayo, en el Congreso de los Diputados, PP, PSOE, UPyD y CIU se pusieron de acuerdo para dar su apoyo a una cosa llamada TTIP, de la que seguramente no has oído hablar. El TTIP es un acuerdo de libre comercio que negocian, en secreto, la Unión Europea y los Estados Unidos. La Unión Europea ha explicado que el TTIP generará 2 millones de empleos y que será una enorme oportunidad económica para todos. Pero si es un plan tan bueno, ¿cómo es que el PP no ha dado ninguna rueda de prensa sobre el tema anunciándolo a bombo y platillo? ¿Habéis oído a alguien de UPyD o del PSOE preguntar al PP sobre el TTIP? ¿Habéis oído a alguien de CIU defendiendo el derecho a decidir sobre el TTIP? Y sobre todo, ¿por qué PP, PSOE, UPyD y CIU se unieron y votaron en contra de hacer un referéndum para que la ciudadanía decida sobre este tema? La respuesta es muy sencilla. Todos callan porque es mentira. Es mentira que este tratado vaya a crear empleos y riqueza. Los datos están sobre la mesa. Un informe de la Comisión Europea del año 2013 reconocía que existía la posibilidad de que el TTIP destruyese centenares de miles de puestos de trabajo. Una manera de ver a dónde nos conduce el TTIP es ver lo que pasó en Norteamérica. Hace 20 años, Estados Unidos firmó con México el Tratado NAFTA, que es calcado al TTIP que nos quieren imponer en España. Hoy, cuando se celebra el 20 aniversario del Tratado NAFTA, la realidad habla por sí sola. Según el Centro para la Investigación de Política Económica de Washington, todos los indicadores económicos y sociales de México han ido a peor. En Estados Unidos, la cosa tampoco ha funcionado. En estos 20 años, ahí se ha perdido un millón de puestos de trabajo como consecuencia del Tratado NAFTA. Sobre esto, el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz publicó en el New York Times una columna titulada Las promesas incumplidas del NAFTA. Son las mismas falsas promesas que ahora nos hace la Unión Europea. El verdadero objetivo del TTIP es acabar con todas las regulaciones que los Estados ponen a las empresas. Acabar con los derechos laborales, la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente, la privacidad. Las grandes multinacionales serán las que digan qué se hace y qué no. Y aquí es donde llega la parte más dura, la parte más terrible del TTIP. Hasta hoy, las empresas debían acatar las leyes y normas dictadas por los parlamentos democráticos. Pero con el TTIP, esto se acabará. Si pensáis que estoy exagerando, os voy a poner dos ejemplos. El Parlamento australiano aprobó una ley para modificar los paquetes de tabaco para advertir de los peligros de fumar. Aprovechándose de un convenio similar al TTIP, la compañía Philip Morris ha denunciado a Australia. El gobierno australiano ha tenido que parar su ley y gastarse millones en defenderse de Philip Morris. Esto quiere decir que una empresa de cigarrillos ha paralizado al Parlamento de Australia que ni tan solo puede decidir si cambiar los paquetes de tabaco. Una empresa sueca puso una demanda a Alemania porque le prohibía poner en marcha una enorme central de carbón por su impacto en el medio ambiente. Finalmente, la demanda prosperó y el gobierno alemán tuvo que ceder y permitir la puesta en marcha de la central a orillas del río Elba. Como vemos, la aprobación del TTIP supondrá que los parlamentos de toda Europa se convertirán en figuras decorativas. Porque dentro del TTIP hay una cláusula que se llama ISDS. ISDS son las iniciales de Investor State Dispute Settlement, una especie de tribunal de arbitraje entre empresas y países. El TTIP contempla que las corporaciones multinacionales respeten las leyes de cada país, pero si no están de acuerdo con un fallo judicial del país, pueden recurrir ante el ISDS. ¿Y quién elige el ISDS? Gracias a diversas filtraciones, se ha podido saber que el 93% de las reuniones sobre el TTIP han sido protagonizadas por multinacionales como Morgan Stanley, Citibank, aseguradoras de salud, industrias farmacéuticas y del armamento. Son ellos los que están decidiendo a puerta cerrada cómo funcionará todo el sistema e incluso la composición del ISDS. En una carta hecha pública hace unas semanas, el negociador principal del TTIP en nombre de la parte europea reconoció que todos los documentos relacionados con las negociaciones del TTIP estarían cerrados al público durante 30 años. Como os podéis imaginar, todas las grandes multinacionales están encantadas con el TTIP y por eso PP, PSOE, UPyde y CIU lo defienden tanto. En el diario de sesiones del Congreso del día 6 de mayo queda todo muy claro. Aquel día, el diputado José Luis Centella, del Grupo Izquierda Plural, presentó una moción para rechazar el TTIP y pedir que, en caso de que se apruebe en la Unión Europea, se haga un referéndum para que todos los ciudadanos podamos decidir si unirnos o no. Pero PP, PSOE, UPyde y CIU votaron en contra de hacer un referéndum. Escuchar las razones que dieron. El primero que habló fue Álvaro Anchuelo, de UPyde. Con este tratado, dijo, las empresas españolas podrán mejorar sus intercambios. Si eres un pequeño o mediano empresario, no te emociones. Cuando Anchuelo habla de empresas, no habla de tu empresa. Según Anchuelo, con el TTIP podrán mejorar sus intercambios las empresas que se dedican a las obras públicas, al transporte aéreo o a los servicios financieros, donde España tiene importantes multinacionales. Muchas gracias, señor de UPyde. Ahora ya lo vamos entendiendo. El representante del PSOE, Félix Lavilla, dijo, Nosotros decidimos sí al acuerdo, porque tiene un potencial enorme para crear empleo y crecimiento. Por su parte, Jordi Shukla, de CIU, dijo que el TTIP es una de las mejores iniciativas y propuestas del presidente Obama. Un acuerdo de libre comercio, señorías, que no es el primero. Estados Unidos tiene acuerdos de libre comercio con Canadá y con México. Lo que no nos explica Shukla es que el acuerdo con México ha sido un estrepitoso fracaso, criticado hasta por el New York Times y el Washington Post, así como una parte importante del partido demócrata de Barack Obama. Un fracaso con millones de puestos de trabajo perdidos y el cierre de miles de pequeñas y medianas empresas. Dice Shukla que el TTIP es un acuerdo entre ganador-ganador, entre Estados Unidos y Europa, en el fortalecimiento del libre comercio en el mundo libre. Es curioso que el señor Shukla nos hable de mundo libre en la misma sesión en la que vota en contra de hacer un referéndum para que los ciudadanos podamos decidir sobre el futuro de nuestra economía. Por si quedaba alguna duda sobre el TTIP, escuchemos lo que dijo la representante del PP, María Miguele. Lo deja clarísimo. Dice la diputada del PP, Nosotros creemos en la capacidad de las empresas españolas que están construyendo el Metro de Lima o la nueva terminal del aeropuerto de Heathrow y vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para que el acuerdo se firme cuanto antes porque creemos que es bueno para España. ¿Bueno para España? Las dos empresas que están construyendo el Metro de Lima son ACS, empresa de Florentino Pérez, y FCC, propiedad de Estel Poplovich. Entre las dos empresas tienen un total de 96 sociedades en paraísos fiscales. Dice la señora del PP que cree en la empresa que construye la nueva terminal del aeropuerto de Heathrow. Pues esta empresa es ferroviar, levantada gracias a los contratos recibidos durante el franquismo con el que su fundador tenía fuertes lazos. Una empresa con nueve sociedades en paraísos fiscales y profundamente ligada a la corrupción política, como por ejemplo su participación en el caso Palau de la Música y financiación de CIEU. Perdonad, pero lo tengo que leer otra vez. Creemos en las empresas españolas y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que el acuerdo se firme cuanto antes, porque creemos que es bueno para España. PP, PSOE, UPyD y CIEU saben que están a punto de perder el poder político y por eso ahora trabajan para que el poder político no sirva para nada. Y por eso se han unido, para acabar de convertir nuestros parlamentos en un cascarón vacío. Quieren volver a dejarlo todo atado y bien atado, pero esta vez tenemos que pararlos. Hace unos días la economista francesa Susan George hizo una conferencia sobre el TTIP y empezó diciendo Os voy a dar muchas malas noticias, pero voy a empezar con una buena. Vamos a ganar esta batalla. Y añadía, para conseguir esta victoria debemos utilizar la estrategia del vampiro. La única manera de parar el TTIP es exponiéndolo a la luz. Julian Assange de Wikileaks decía hace unos días que existe un miedo clamoroso del poder a que se hable del TTIP. Podéis estar seguros que ni en el país, ni en la vanguardia, ni en la cadena SER, ni en ninguno de los medios en manos de la banca, expondrán a la luz el TTIP. Tendremos que ser nosotros, los ciudadanos, los que expongamos el TTIP a la luz. En Estados Unidos y en el resto de Europa, centenares de organizaciones ya están en marcha. Y en España también. La aprobación del TTIP significaría la pérdida total y permanente de nuestros derechos en absolutamente todos los años. Hay que organizarse, hay que hacer charlas sobre el TTIP, en cada barrio, en las escuelas, en las universidades. Hay que hacer que todo el mundo sepa que es el TTIP. Os pido que si este vídeo os ha parecido interesante, lo difundáis por todos los medios a vuestro alcance. Colgadlo en Facebook, en Twitter, enviadlo por correo electrónico a todos vuestros contactos y explicad lo que es el TTIP a vuestros familiares, en la sobremesa del domingo, en el bar y en el trabajo. En la descripción de este vídeo encontraréis un enlace con la información de todas las organizaciones que luchan contra el TTIP en España. Pongámonos en contacto y tumbemos el TTIP, porque se puede tumbar. Dice Susan George que vamos a ganar esta batalla, y no es una simple expresión de deseo. El TTIP se puede tumbar. Si un país, un solo país de la Unión Europea, vota en contra, el castillo se les viene abajo. Por eso tanto silencio. Por eso PP, PSOE, UPyde y CIU se negaron a que a los ciudadanos pudiéramos hacer un referéndum sobre el TTIP. Tumbar el TTIP depende de cada uno de nosotros, y por eso he grabado este mensaje, porque no me rendiré sin hacer todo lo que esté en mi mano. Los tenemos que parar, y los vamos a parar.